Martín Tafoya Sí, Endé, Ashley ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Martín Tafoya Soy Endé, soy Apache Quiero aprovechar o aprovecho el momento para dar un agradecimiento total al Instituto Municipal de las Mujeres ya que sin ellas, Benditas Mujeres, no hubiera sido posible la participación de nuestro pueblo en este festival Les anuncio que por primera vez en Ciudad Juárez Paso del Norte Estarán presentes los danzantes, los espíritus de la montaña, los GAN nos estarán acompañando a danzar con la Nación Andía, con el pueblo Andé y con todos los pueblos originarios La última vez como hombres libres que estuvimos aquí presentes en el área fue en el área de Ascensión en 1856 cuando el ejército mexicano descubre una danza Apache y pues aniquiló a varios y otros tuvieron que seguir huyendo y ahora regresan como hombres libres a compartir nuestra cultura aquí en Paso del Norte y también un agradecimiento a la licenciada Carla González de la Sindicatura que este pues por su apoyo pudimos conseguir los apoyos necesarios Muchas gracias 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 Gracias